En el día lunes vamos a citar a la paritaria central para dialogar, para decirles, para poner los números arriba de la mesa. El año pasado en la provincia de Santa Fe tuvimos una inflación del 215% y es una realidad. Tuvimos un incremento de la masa salarial del 164%, del 156%. Tuvimos un aumento del salario individual de un 134% y tuvimos un incremento de los recursos del 122%. Con lo cual la recaudación quedó el 90% por debajo del índice de inflación y quedó el 34% por debajo del incremento de la masa salarial. Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil para el gobierno de la provincia de Santa Fe, muy difícil para el gobierno de la provincia de Santa Fe, sostener el incremento en función de lo que es la inflación, porque los recursos van creciendo muy por debajo de la inflación en este momento. Entonces nosotros con los números en la mesa y también se los mostramos a toda la sociedad y se los vamos a mostrar a ustedes lo que sí vamos a hacer, llevar adelante una propuesta que tenga que ver con el incremento de recursos, que es lo que nosotros podemos pagar. Porque si nosotros iríamos acompañando los niveles de inflación, la verdad es que no lo vamos a poder pagar y vamos a tener el conflicto, pero termino, dentro de muy poco. ¡Gracias!